El abogado Jorge Tapia, comisario de Policía Nacional en esta ciudad, expresa que se harán algunos controles por la venta del pescado, pero que este control no lo hará solo, sino que invitaría al abogado Alvarado, comisario de Salud, para que también sancione si se encuentran cosas en mal estado. Considero de gran importancia que exista el control de los precios de víveres a fin de que la familia tenga su tranquilidad y que la gente no se aproveche y eleve los valores de la tradicional Fuanesca, algo que debe estar presente en esta aproximación de la Semana Santa, el día domingo de Ramos. Y frente a ello vamos a empezar el operativo inmediatamente en coordinación con el Ministerio de Salud para ver también en qué condiciones se encuentran dichos productos. Que él espera no encontrar novedades, pues actuará pegado a la ley y con pesa en manos llegará hasta el mercado central. Precisamente allá apuntamos a que la ley se aplique con todo el peso que debería existir en este tipo de control, porque está en juego la salud y la tranquilidad de la familia. Está en juego la vida de ellos al ingerir un alimento en condiciones no aptas para el consumo. Va aún aparte de que con los precios elevadísimos del famoso bacalao. Aplicamos la ley y en derecho, pues, quien no cumpla y infringe la ley, pues, tendrá que ser detenido. ¿Y hasta el pedido fijará con Román en manos, con pesa en manos? Por supuesto, y no le cause sorpresa cuando de pronto, a lo mejor un pariente de ustedes vaya a comprar una libra que son 16 onzas y le den 14 onzas. Yo creo que es lo correcto, pues, clausurar e incautar esa pesa, pues, ¿no? Que no le temblaría la mano por nada a la hora de sancionar y que deben entregar las onzas completas en cada libra y no perjudicar al consumidor. Precisamente yo le manifesté de que vamos a coordinar conjuntamente con el Ministerio de Salud. El Comisario de Salud tiene que estar presente también en este operativo porque ellos van a ejercer sus funciones en cuanto a aplicar la ley, pues, ¿no? Bueno, estaremos ahí presentes y esperándonos, pues, a poder acompañar y ser parte también de la Constitución para que el usuario, el ciudadano, el consumidor no se vea afectado. Bienvenido a esta lucha en equipo y espero, pues, que todo salga bien. Tal vez el miércoles y la semana entrante estará realizando los debidos controles por todos los sectores donde se vende el pescado para la tradicional famesca. Un informe para Telemilagro.